Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Enupal, continuamos con nuestro tutorial de electron y vamos a hacer o vamos a explicar en este tutorial cómo conectarnos a una base de datos en MySQL bien lo primero que tienen que tener instalado dentro de sus máquinas es MySQL obviamente el servidor de base de datos que puede estar dentro de si están utilizando windows puede estar dentro de XAM, MAN, en este caso yo estoy utilizando MAN y pues tendrían que solamente revisar en qué puerto lo tienen instalado dentro de su computadora en este caso en mi puerto es 889 y sería la dirección localhost bien una vez dados en cuenta de que tenemos instalado MySQL podríamos utilizar la herramienta phpMyAdmin para nosotros poder crear una base de datos para poder consultar obviamente los datos desde nuestra aplicación en electron en este caso estoy utilizando una base de datos que creé cuando cuando creamos el curso de Crash CMS en español por cierto esta fue una página que hicimos nosotros dentro de este curso donde también creamos un blog y pudiéramos crear cualquier cosa dentro de nuestra aplicación en Crash CMS como ustedes pueden ver es un grandioso CMS mucho mejor que WordPress a decir verdad así que si ustedes quieren aprender Crash CMS conmigo pues simplemente váyanse a la descripción de este vídeo y ahí obtendrán un descuento del 50 por ciento de este curso que lo hemos lanzado por la plataforma de Udemy bien ahí hay pruebas ahí he agregado también documentos todos los archivos necesarios y los vídeos son bastante interactivos para aprender este grandioso CMS bien así que vamos a utilizar esta base de datos como ustedes pueden ver en esta base de datos de Crash tiene bastantes tablas pero nosotros vamos a estar consultando una bastante sencilla que es la de usuarios Crash users así que como ustedes pueden ver aquí simplemente hay un solo usuario dentro de esta aplicación en Crash vamos a estar consultando por el username y simplemente vamos a mostrar la información del first name y vamos a estar mostrando la información de la última fecha de conexión que sería Last Login Day bien eso sería lo que nosotros vamos a mostrar dentro de nuestra aplicación en Electron y vamos a aprender a instalar MySQL en nuestra aplicación en Electron bien así que lo segundo que tenemos que hacer es irnos a nuestra consola y vamos a instalar o vamos a cerrar primero que todo este esta aplicación que estamos mostrándose y pues obviamente vamos a arrancar de la aplicación que nosotros hemos dejado de nuestros dos vídeos anteriores que sería la aplicación Fit que hemos estado creando desde la desde el comienzo de nuestro curso como ustedes pueden ver nosotros tenemos el Fit de Enupal que es simplemente una aplicación que consulta el blog o el RSS de nuestro blog en enupal.com y hemos mostrado toda la información aquí dentro de nuestra aplicación en Electron hemos utilizado una librería que se llama Flister y también hemos mostrado una pequeña información acerca de nuestra computadora actualmente bien aquí pues ustedes pueden ver que nosotros consultamos todas las entradas de nuestro blog y la mostramos bien así que vamos a agregar esa consulta las datos aquí abajo el usuario y el último fecha de conexión y eso sería todo lo que vamos a estar haciendo por este vídeo bien también vamos a aprender a colocar los iconos para que se vean dentro de nuestra aplicación como ustedes pueden ver aquí al final se puede ver la aplicación que nosotros hemos agregado a nuestra aplicación en Electron bien así que cerramos nuestra aplicación y simplemente nos vamos a nuestra consola nos vamos a nuestro repositorio o nuestra carpeta donde tenemos instalada nuestra aplicación y vamos a ejecutar el siguiente comando bien npm install mysql esto es una librería de Node.js obviamente recuerden que todo lo que nosotros tenemos en Node.js lo podemos utilizar dentro de nuestra aplicación en Electron lo siguiente es que está una aplicación bastante ligera como ustedes pueden ver ya se instaló o sea que ya tenemos disponibles mysql dentro de nuestra aplicación así que lo siguiente que tenemos que hacer es irnos simplemente a nuestro código donde nosotros hemos creado la aplicación que nosotros tenemos actualmente que sería la del proceso principal creamos nuestra aplicación en Electron creamos nuestra ventana windows y hemos mostrado la ventana index.html que hemos explicado en nuestra aplicación anterior como yo les dije a ustedes vamos a explicar cómo agregar ese icono a nuestra aplicación en Electron es simplemente cuando nosotros creamos nuestra objeto browser window agregamos esta llave que se llama icon y este icon simplemente le hemos de pasar el pad donde se encuentra nuestro icon en este caso se encuentra en nuestro ROOP principal y hemos agregado el icono aquí como se llama FAP icon y así se mostrará en arriba en nuestro icono y también se mostrará el icono en nuestra barra de inicio de nuestro sistema operativo bien así que bueno esto sería todo lo que nosotros tenemos hasta ahora en estos dos tutoriales pasados que mostramos la información y aquí mostramos el RSS bien así que bueno vamos a agregar todo el código de conexión al principio aquí y luego al final del vídeo vamos a tratar de organizar un poco mejor para que para mover nuestra conexión a MySQL a nuestra aplicación principal y poderla exportar mediante la opción sports que hemos aprendido a usar dentro de nuestro primer vídeo bien así que de momento simplemente conectemos a MySQL aquí dentro de nuestra aplicación principal y lo primero que vamos a hacer es crear una constante que se llame MySQL y vamos a hacer un require vamos a hacer un require de nuestro librería que acabamos de instalar mediante Node.js así que eso sería todo por ahora aquí nosotros ya tenemos MySQL agregado a nuestro a nuestra aplicación bien lo siguiente que vamos a hacer es crear una constante que se llame vamos a llamar la conexión en inglés y vamos a hacer un vamos a hacer una conexión mediante la variable que acabamos de crear MySQL punto create connection bien lo siguiente que vamos a hacer es simplemente agregar una función que va a crear esa conexión con todos los datos por parámetros que le debemos de pasar por parámetros necesitamos pasarle estos llaves a nuestra aplicación o a nuestra conexión simplemente le pasamos el host el puerto recuerden muy importante yo lo tengo por este puerto el usuario la password de su servidor y también el nombre de la base de datos en este caso recuerden vamos a estar conectando a la base de datos curso punto def que yo he creado para en nuestra aplicación de craft CMS bien y vamos a estar obteniendo los datos de craft users que sería la consulta que vamos a hacer así que bueno lo siguiente que vamos a hacer es simplemente crear esa conexión para nosotros crear esa conexión simplemente tendríamos que decir o llamar la función connect así que vamos a utilizar de la variable conexión vamos a llamar a connect y vamos a recibir vamos a recibir una función que nos maneje en dado caso de que haya un error bien si hay un error aquí en nuestra aplicación simplemente vamos a mostrar vamos a mostrar un mensaje por nuestro por nuestro delto para nosotros tener en cuenta que hemos tenido algún error y realizar esos mensajes de error que a veces no sabemos qué son así que es bueno tener siempre estos estos mensajes para nosotros saber qué error está ocurriendo así que vamos a imprimir estas dos llaves cold and fatal eso sería en caso de que haya un error bien en dado que no haya ningún error nosotros estamos listos para empezar a hacer nuestras consultas a nuestra base de datos así que pero antes de hacer la consulta tendríamos que recordarnos de cerrar la conexión esto por general siempre nos pasa mucho cuando nosotros creamos aplicaciones que dejamos las conexiones abiertas así que es bueno agregar el código para nosotros cerrar la aplicación y en medio de ese código de cerrar la aplicación es que nosotros vamos a hacer las consultas que nosotros necesitemos bien en este caso vamos a llamar a conexión y vamos a decirle que la termine simplemente que haga un en y simplemente le agregamos una función vacía para nosotros manejar algo que necesitemos hacer o en este caso pues si nosotros necesitamos hacer algo más después de nosotros cerrar la conexión bien ahora así que ese sería nuestro código para nosotros cerrar la conexión pero en medio estos dos códigos en medio de conectar y cerrar la conexión vamos a hacer nuestras consultas a la base de datos de lo que nosotros necesitamos en este caso vamos a crear una variable que se llame query bien query y vamos simplemente a crear esa consulta a la base de datos con código sql común y corriente vamos a hacer un select asterisco from bien craft craft piso users así se llama nuestra tabla recuerden se llaman craft piso users y simplemente vamos a traernos todos los datos cuando el usuario sea admin así que vamos a ello vamos a colocar from craft users where user name sea igual bien este sería nuestro código sql o nuestro query que nosotros vamos a ejecutar y lo siguiente que vamos a hacer es simplemente ejecutar esa esa query así que vamos a utilizar nuestra variable conexión y ahí tenemos un método que se llama query que simplemente tendríamos que pasarle por parámetro la query que nosotros estamos necesitando hacer y una función que me va a retornar el en caso de que haya un error en caso de que las columnas que nosotros estamos devolviendo sí y los campos que nosotros nos vamos a necesitar bien así que seguidamente de esto pues simplemente agregamos nuestra función para manejar todo lo que nosotros necesitamos hacer obviamente si hay un error o volvemos a manejar ese error y mostrarlo por consola va a ser algo así como esto que tenemos aquí mostramos el error simplemente en este caso vamos a mostrarlo todo y de repente mostramos un error un mensajito aquí que un error al hacer la consulta en perfecto una vez teniendo esto por aquí vamos a hacer un resto porque no necesitamos hacer más nada dentro de nuestra conexión cuando hagamos la query porque si hay un error no estamos hermana pero en dado de que sí simplemente como obviamente aquí me va a volver una sola una sola fila vamos a guardarlo en routes en una variable que se llame row que sería esta que nosotros estamos devolviendo aquí pero estamos diciendo que nos devuelva solamente el primer resultado bien después de eso pues vamos a imprimir vamos a utilizar este código reutilizarlo vamos a imprimir dentro de nuestra aplicación en electron en la parte donde nosotros tenemos la información de los procesadores y todo eso coloquemos usuario y imprimimos en la variable row row punto y en la otra pues creo que no me acuerdo muy bien el nombre de la columna creo que se llama punto ra punto las login de ahí revisamos nuestra base de datos que todo esto esté correcto si más no recuerdo se llama así las login de las login de perfecto está muy bien así que creo que eso sería todo en este caso de la conexión aquí hacemos la query agregamos la información a nuestra no memoria sino última 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 conexión revisamos nuestra aplicación antes de ejecutarla finalmente por aquí tenemos una variable que está mal seteada es error con simplemente dos r guardamos y ejecutamos nuestra aplicación en el otro bien en bien estar y revisamos que todo esté funcionando correctamente ese sería prácticamente el código básico para una conexión a mysql como ustedes pueden ver aquí no tenemos ningún error en la consola y estamos mostrando la información satisfactoriamente dentro de nuestra aplicación en electron donde mostramos el usuario nupal y la última conexión a nuestra base de datos bien eso sería todo por este momento pero yo quisiera arreglar un poquito el código para que nosotros tengamos la conexión dentro de nuestra aplicación principal en electron y podemos exportar para utilizarla dentro de nuestra dentro de nuestro proceso de renderización bien así que como nosotros hemos aprendido por aquí vamos a copiar el código de la conexión y vamos a moverlo hacia nuestra aplicación principal en electron bien vamos a hacerlo después de que nosotros creamos la ventana simplemente creamos la conexión y vamos a exportar esta variable conexión simplemente utilizando la variable la variable sports punto también vamos a llamar la conexión y vamos a igualarla a ese objeto de nosotros a esta variable que nosotros hemos creado bien aquí nosotros obtenemos nuestra conexión de nuestra aplicación en electron y lo siguiente que tenemos que hacer es también exportar cuando nosotros la cerramos porque no podríamos agarrar y colocar el código aquí porque estaríamos cerrando la conexión antes de que fuera llamada así que vamos a crear una función sports pero vamos a darle un nombre que se llame algo así como close conexión y vamos a simplemente crear una función vacía dentro de nuestra aplicación así que vamos por crear una una función vacía y simplemente vamos a ejecutar lo siguiente bien y esta sería la manera de nosotros poder cerrar satisfactoriamente nuestra función en electron bien sería close conexión así que hemos exportado tanto la variable conexión como el objeto conexión también hemos exportado una función que se llame close conexión para nosotros poderlo llamar desde nuestro proceso de renderización bien así que lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente no lo vamos a llamar conexión sino lo vamos a llamar utilizando nuestra función main que es la que está utilizando remote así que simplemente utilizamos remote en este caso sería main punto conexión y haríamos la conexión hacemos todo lo que necesitamos hacer pero para también cerrar la conexión tendríamos que simplemente usar close en este caso conexión bien eso sería creo que todo el código para tener un poquito más ordenado nuestro código dentro de nuestra aplicación en el electrón revisemos que no tengamos ningún error vamos a ver porque movemos prácticamente todo en pn start y excelente tenemos todo funcionando correctamente dentro de nuestra aplicación si tienen algún error con la conexión a la base de datos pues simplemente recuerden activar el del tools dentro de su aplicación principal y eso se hace de la siguiente manera si mal no recuerdo está por aquí el código el del tools se activa de esta manera así que si tiene algún error o no ven ningún nada dentro de la aplicación electrón recuerden tener activado esto porque hemos agregado los errores mediante mensajes de consola de javascript bien eso sería todo por este vídeo recuerden dejar comentarios preguntas si creen que quieren ver alguna otra cosa más acerca de electrón creo que he estado pensando hemos tenido varios comentarios dentro del blog también aquí de cómo crear en las actualizaciones automáticas cuando haya una nueva versión vamos a estar agregando un vídeo acerca de eso de este tema bastante interesante en el electro en el próximo vídeo así que no olviden suscribirse compartir estaríamos viéndonos en el siguiente vídeo hasta luego